Venga, siguiente consulta. Hola, Alberto, hola, Andreu. Somos Rebeca y David. Hola. Eh, mira, te llamamos porque tenemos una duda existencial. Ya, ya. Cuando te ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallega en los sitios, solamente te ponen las patas. ¿Qué hacen con la cabeza? ¿Eso se tira? ¿Qué desperdicio, no? Ajá. Pues me he informado y la cabeza se puede cocinar y comer, pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos. Es un animal que tiene la cabeza llena de mierda. Ya. Vamos a verlo. A ver. No, esa foto no. La del pulpo. La siguiente. Va, hombre, va. Da igual. Todo el mundo sabe cómo es.